Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos perdonan, con mi nariz aguachis, con mi boca como, como, ricos cubos de maíz Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mi nariz aguachis, con mi boca como, como, ricos cubos de maíz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, gracias a todos! ¡Gracias por todo tu tiempo! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Gracias por todo tu tiempo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por todo tu tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias por todo tu tiempo! ¡Gracias por todo tu tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias por todo tu tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias por todo tu tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias por todo tu tiempo! 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 ¡Gracias! Reconocimiento especial a Laya Duarte por ser la niña que más ha evolucionado personalmente en su desarrollo académico y social durante este año escolar. En este momento queremos agradecer a uno de nuestros colaboradores por su destacada actitud y vocación de servicio que siempre dejó el impacto de sus funciones. Edwin Morris, por favor. ¡Gracias! 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 Siempre con actitud. ¡Gracias! 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 Queremos dejarle una abuelita, un recuerdo a una estudiante muy querida que este año finaliza con nosotros. Nuestra querida Maya Guerrera. dejaste una huella incorrable y ronda con tu comportamiento y contra de ser, has sido el orgullo de las profesoras y ejemplo a seguir, ahora llegó el momento de abrir las alas, de dejar el hijo la vida te va a enseñar muchas cosas, pero nunca debes olvidar la que aprendiste aquí unos valores sencillos, basado en el amor y el respeto que te harán sentir segura y valiosa por el resto de tu vida, deseamos que te adaptes bien a tu nuevo entorno y sigas siendo la niña feliz que siempre ha sacado tantas orejas te vamos a extrañar porque ya eres parte de nosotros y tu recuerdo vivirá por siempre en nuestro corazón felicidades por tus logros ganaderos me enamoré de las alas, de dejar el reino que no te viva la noche mis maestras, mis amigos y todo un día ¡Gedalia! 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 ¡Alfelinas, por favor! ¡Vamos! 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 Hola, buenas tardes. Estamos en la cuarta grabación de Wonderland. Este es un centro educativo de seis meses a seis años. Y ahora empezamos nuestro campamento de verano. Aquí tenemos a María que colabora con nosotros y le va a explicar un poquito acerca de ella. Sí, y recordarles que tenemos nuestro campamento abierto todo el mes de julio. Con actividades acuáticas, todo lo que es manualidades, piscina, paseo, medio ambiente. Así que no se pierdan esta maravillosa aventura de estar en Wonderland. Ya sabe, abrimos todo el año, nunca cerramos y aquí estaremos. Así que nos esperamos.